Yo lo acompañaba a mi abuelo a afinar los pianos en Manaví cuando era muy niño y tal vez desde ese lado es que tengo esta fascinación por arreglar, luego desarreglar y nuevamente arreglar las cosas Y en la casa de mi abuelo te topabas con instrumentos muy extraños El braille básicamente es un rectángulo en donde hay seis puntos, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Y tú vas manejando vocales, consonantes, números, puntuaciones, dependiendo de donde esté el punto Eso básicamente, comencé hablando de que todo esto sigue siendo como un juego Entonces este juego, a ver, tengo puntos, pongo puntos y de ahí le pongo rayas, ¿qué me sale ahí? Todo empieza por querer identificarme con algún tipo de música, algún estilo de música tradicional de este país Y tengo que ser sincero, no la encontré, no encontré algo con lo que yo me identifique Y tal vez por esa neurosis de ese momento de búsqueda Lo único que se acercaba a mí era el caos y el ruido de mi ciudad Este tema se llama Tu Otra Pata Turulata Es un andarele Y por otro, de los borrachitos que tienen un caminar así medio pesar pero nunca se caen Y el resto de la música es descomponer serialmente esa melodía Y la voy abriendo, y la voy abriendo, no tiene nada más La búsqueda significaba irme a bares, irme a cantinas, irme a donde normalmente la gente no va Me encontraba con que ese mundo sonoro solo se quedaba en mi caserío de los recuerdos Como se dice, que es el mate, la cabeza Y tratar de reproducirlo en este aparato que es lo más tradicional del mundo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!